Yo soy Wagner Costa Guerrero, de la Universidad de São Paulo, Brasil. Desde mi punto de vista, el problema de violencia en Brasil está presente en muchos sitios. Hay una violencia urbana, hay una violencia en el campo, es que he preciso reflexionar un poco, la violencia urbana es fruto de una serie de problemas, como la desigualdad, la distribución mala de la riqueza, pero también del proceso de producción de espacio urbano, que segrega a la gente, pone mucha gente fuera de las condiciones ideales de habitación, incluso acceso a las aguas, servicios de salud, cosas como eso, la humildad incluso. Cuando pensamos acerca de la violencia en el campo, el principal problema es todavía el acceso a la tierra. Tenemos en Brasil mucha gente que tiene tierra para trabajar, hacer sus cosas, que luchan por la tierra, por el acceso a la tierra, y hace un par de años que se ha empezado a matar las lideranzas, las domicilas, y esto va a ir luchando contra el problema del acceso a la tierra. Estos son dos tipos de violencia que me parece lo más importante en Brasil. Frente al tema de las utopías, ¿cómo se expresa en diferentes sectores brasileros? Sí, ya mencionaba uno que es el tema de la tierra, que es muy fuerte y reconocido a nivel mundial, un movimiento sin tierra. Uno podría sintetizar ahí una expresión de la utopía. ¿Qué otro tipo de utopías uno podría comprender? Yo pensaba para la básica de mi mente, yo conozco un poco más, también conozco un movimiento integral. Bueno, yo pienso que Brasil es un país que se puede tener algunas utopías. ¿Por qué es posible? Porque en qué veces se beneficia el acceso al agua, tenemos agua. Tenemos incluso muchas fuentes de energía alternativas, hay que no ser las fresas. Podríamos empezar a utilizar con más voluntad, por ejemplo, la energía del sol, por ejemplo, la energía del viento, entre las paredes. Entonces, tenemos otras opciones de generar energía que no son más tradicionales, que traen mucho impacto. También tenemos dos características que me parecen muy importantes cuando hablamos de utopía. Tenemos sociodiversidad, o sea, gente que vive en los sitios más muy ricos, sea en el interior de la Amazonía, sea en el interior del semiárido, del nordeste, sea incluso en las áreas de bata tránsica, en el sur del país. Y esa gente tiene un conocimiento muy importante acerca de la naturaleza. Son pueblos indígenas, quilombolas, gente que se desclama en el pasado. Hay también algunos productores rurales que tienen mucho conocimiento a través de los procesos naturales de la biodiversidad, que es otra plantada que tenemos nosotros. Yo pienso que si combinamos este conocimiento de la gente que vive por ahí con añadido conocimiento científico y tecnológico a los conocimientos que ellos tienen, podríamos emplear la biodiversidad que tenemos para cosas más sencillas, más importantes, que pudiesen, por ejemplo, combatir el hambre, quizá producir un enemigo de una manera un poco mejor, porque tenemos ahora, ¿no? Pero la utopía pasa también por la necesidad de mejorar la distribución de la venta e incluso mejorar los niveles de insidio y educación. Por tanto, para tener en cuenta la utopía, tenemos que trabajar mucho, incluso mejorar la educación y mejorar la distribución de la riqueza. La Amazonía y principalmente Brasil es un ecosistema estratégico muy importante y que alrededor del mundo grandes monopolios tienen sus ojos puestos en esa nación, particularmente. ¿Cuál ha sido la capacidad de respuesta de los movimientos sociales? Ya que, digamos, si bien estamos abordando el tema del agua, ha sido una cuestión muy delicada, ¿no? Muy codiciada y muy especulada por el capitalismo. ¿Cuál ha sido la capacidad de reacción de los diferentes movimientos relacionados con temas ambientales o particularmente frente al tema del agua? ¿En la Amazonía? Bueno, no es una especie de ser optimista. Desafortunadamente, en la Amazonía están en desarrollo distintos proyectos desde una miranda liberada. Yo podría hablar, por ejemplo, acerca de la ISA, que es un conjunto de proyectos de construcción de una infraestructura, de integración regional, y algunos de ellos están por ahí, están en la Amazonía. Son básicamente en dos frentes, generación de energía, de transporte, incluso aumentaban la empleabilidad de los caudales, casi como 4.200 kilómetros, ¿no? Pero estos proyectos tienen la intención de hacer con que las cosas salvan del interior hasta el Pacífico o hasta el Atlántico, ¿no? Desde una miranda de mantener el modelo de desarrollo que tenemos en Brasil y en otros sitios, que es presentarse al mundo como un fornecedor de materia prima, sea la minería, sea productos agrícolas. Eso me parece muy mal. Hay alguna resistencia en los movimientos sociales a eso, seguro que hay, pero desigualdadamente no tiene el suceso que deberían tener, ¿no? Porque hay un movimiento muy fuerte que involucra el capital financiero, que involucra incluso el capital entre las empresas de construcción civil que son muy importantes en Brasil, tienen mucha ascendencia acerca de los políticos y con eso, al final, el modelo de desarrollo que se desempeñe, que está en curso en la Amazonía, no me parece adecuado, incluso está derrotando mismo los movimientos sociales, desde mi punto de vista, desafortunadamente. Pero es posible que algo se cambie desde que se cambie incluso la mirada que tenemos en los recursos naturales de la Amazonía. Es verdad que la Amazonía tiene mucha agua superficial, los cadáveres, pero tiene también mucha agua subterránea. Este recurso estratégico quizá sea algo que distingua a la Amazonía a lo que le va a de otros sitios del mundo. Tiene también mucha biodiversidad, como le decía hace poco, y esta biodiversidad puede ser la fonte de la riqueza, de nuevos incrementos materiales, comida, medicinas, lo que sea, pero es necesario mantener esta biodiversidad y al mismo tiempo mantener a la gente que vive junto a las áreas protegidas y las áreas no protegidas incluso, para que se pueda mantener el conocimiento que ellos tienen a servir de la biodiversidad y quizás aprender con ellos a tener una vida con otra mirada que no tenga la Amazonía y los recursos naturales una mirada desde extracción es más potable. que podemos convivir y aprender a mantener los recursos incluso manteniendo nuestra cualidad de vida. ¿Cuál ha sido el papel de la educación? Se ha hablado hace algún momento en su conclusión acerca de lo fundamental que ha sido en los últimos años. ¿Cómo podría interpretar el papel de la educación de cara a que desafortunadamente las directrices de algunas políticas internacionales están orientando a que la educación sea funcional a la multinacional y a todos los requisitos que quiere el capitalismo? Claro. Bueno, desde mi punto de vista la educación es central pero hay que tener en cuenta que hay que ser una educación crítica que permite el desarrollo a la ciudadanía o sea una educación que no esté preocupada solamente en la vida y en la confianza una capacidad cognitiva que le permite hacer contas por mirar un proyecto de corte y medio plato. Es necesario desde allá es necesario desde el punto de vista promover en los estudiantes una acción que le permita producir valores para conocerse así a la sociedad al país en el mundo o sea que pueda saber las implicaciones que tiene por ejemplo abrigar un gran evento deportivo o la importancia de la agua la importancia de la biodiversidad la importancia de respeto a la diferencia o sea una educación basada en valores donde la gente aprenda a convivir con el otro el principio de la autoridad y la ciudadanía para mí son fundamentales desde una mirada crítica del proceso de desarrollo que ya tenemos en curso hace muchos años.